Jajaja 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 Tengo pirati, tengo... Si hagale, ponga eso y nos vamos, nos fuimos No, esperemos chicos, unas 5 y 22, yo estoy aquí en la tarde Hasta las y media Hasta las y media Vamos La noche El día de hoy Se nos fue con nosotros Se nos fue con nosotros A la de A la de mesa redonda Nos fue con nosotros A la de mesa redonda La represión en la bomba es antico ¿Dónde? ¿La viste de juguito? ¿No? No le paramos ¿Está mirando de aquí? Mirando de aquí casa me hacen el fagot, le dame una guaya Ahí en esa tiendita no hacen el fagot Si ahí en esa tiendita no hacen el fagot Sí, no es el favor, pero no es el favor. Bueno muchachos, vamos para la Laguna de las Nubes, como a 10 km de Baralla. Acabamos de pasar por Tello, son 17 km de aquí de Tello a Baralla y aproximadamente 10 km hasta la Laguna. Y contarles que después de tanto tiempo, por fin, por fin, por fin tenemos la posibilidad de subir visito al canal. Pues hemos tenido problemas con, bueno, técnicos, el problema de que no dejaban salir por la mañana. Hubo como 15 días, sí, 15, como 20 días, que el horario de salir era de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces, era muy complicado salir en ese lapso de tiempo, pues, por el tema de que hay algunos que están trabajando, el tema del sol, el tema de... y todas esas variables que influyen a la hora de salir bajo un sol muy fuerte. Entonces, además de eso, pues, como fueron como 3, 4 meses, me parece, sin haber subido video, tuve problemas con la cámara que yo usaba. Creo que fue la que usé para grabar el video de cuando nos estrenamos el jersey. ¿Qué va a quedar el video, si lo quieren ver? Entonces, tuvimos problemas con esa cámara, pero entonces los muchachos, los muchachos del grupo, que van por allá adelante, allá va, aquí viene uno atrás, se pusieron la camiseta y, pues, entre todos colaboramos para comprar una nueva. No es GoPro, pero tiene una excelente calidad para darle a ustedes un mejor contenido. La idea es seguir haciendo videos semanales, uno o dos videos semanales, la verdad no estoy seguro ahora. Pues, espero les gusten los videos, espero que se suscriban, que es lo importante, para que apoyen el grupo. Y quédense para que miren la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Y este man siguió derecho? Oye, así este man. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo así, iré siempre dejo la ruta y le voy diciendo. ¿Qué man? ¿Cómo te conoces? Pues, este man sabe. ¿Qué? 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 No, no sé, la verdad. ¿Qué? No. Vamos pues, lo que quieres La gente estaba alucinada y estaba calmado Si Vamos a ir por allá Un mal día natural Un mal día natural Estaba mostrado el morenito de cielo Por el morenito Juan Pablo Ah, Juan Pablo Bien Para allá, para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Bueno muchachos, pues como pudieron ver Había una señora allá abajo de acá Iniciando Baraya Que nos había dicho que Será ya parte privada para subir Y para entonces Acabamos de preguntar acá en el calle En la calle Si se podía subir Y nos dijeron que se podía subir Sin ningún problema Entonces, vamos a comprar algo Acá en Baraya Vamos a llenar los termos Si hay alguna cosa, pregunten Pregunten Si Que si es por acá muchachos Bueno muchachos Después de sesión de fotos En Baraya Ninguno de los muchachos había venido por acá Estamos subiendo Tocó pasar Baraya Y no más de Un kilómetro yo creo Desvía hacia de la derecha Y vamos subiendo En Trocha Al final, bueno Como les conté Policía Nos dijo que no había ningún problema Con la subida para allá Entonces pues Hasta ahora pues Hasta ahora pues ningún problema Hoy quedado Solo Estos manejos van adelante Eh Resulta que Toda la semana pues Durante toda la semana pues No salía a montar Son los jueves Que hice una rutica pequeña Pero Y ahí la última vez que había salido Fue era Fue el sábado pasado Que fuimos a Balsillas Pero me había acostumbrado a salir Entre semana también Por ahí unas dos veces Entre semana Entonces Me está dando como duro Está dando duro el no haber salido En el transcurso de la semana Por lo que Estamos trabajando en un proyecto Ah mira ahí me están esperando Tan lindos Estamos trabajando en un proyecto Que es Turistía de Arhuila Eh Con un parcero Si quieren más información De este proyecto pues Aquí les voy a dejar el El canal de nosotros Las redes sociales Para que nos pregunten Y en la descripción les dejo la URL Para que la miren Es un buen proyecto De turismo en el Huila Si 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 Ahí está el hermoso paisaje ¿La ventaja? ¿Así que se? ¿Qué pareció polónica? ¿Qué pareció polónica? ¿Qué pareció polónica? Bueno parceros Todo indica que llegamos Si No hay 10 mil subidas más Después de 10 mil años Pues frío, calor, frío, sol, lluvia, de todo, ¿no? Nuestra ruta parece ser que llegamos, pero, llegamos muchachos. Fíjense en esta manera, no lo veo. Fíjense en esta manera, no lo veo. Fíjense en esta manera, no lo veo. Fíjense en esta manera, yo estoy comunicado por la función esa de que usted puede tener contado, valga la redundancia, todas las salidas del año. Entonces usted puede mirar el resumen de la semana, el resumen del mes y el resumen del año. Y pues usted con eso también puede ver los otros parches de la otra gente Por ejemplo aquí llegamos fue por eso Fue preguntando y por el estraba Por el estraba y por preguntar Y puede hacer rutas que uno no sabe Pero pues uno lleva con una idea gracias al estraba Que de pronto no lo hace en otras aplicaciones Bueno, usen estraba muchachos Llegamos a la laguna de las nubes que no tiene nubes Es así, esto es un fiasgo Es un fiasgo De hecho las nubes que habían venían de acá, ¿no? Para que nos cogieran la lluvia allá abajo Sí, venían de acá Bueno muchachos, pues hasta aquí les dejo el video Les presento la laguna de las nubes Para que vengan y visiten este hermoso lugar Esto es una ruta muy exigente Son 60 kilómetros hasta acá Pero ya hay vueltas son 120 Hasta baralla es pues pavimentado Y ahí en adelante es pura trocha Y ahí como les comenté Como les mostré hace ratito Hay un pedazo de trocha Que son como unos 5 kilómetros Espero les haya gustado Que le den like Que se suscriban Que se suscriban Y nos vemos en el próximo video Pues yo en la tarde voy a almorzar muchachos Vamos, vamos a comer Andrés Para no vengamos de estar Te vas a despedir A ver, estoy cerrando el video Despídase Mira muchachos, hasta la próxima Nos vemos Dígale que se suscriba Suscriazo Dale like y suscríbete Eso Y activa la campanita Para que lleguen notificaciones Ay, la cara está mal Nos vemos